A las 8 y 5 de la mañana continuamos conversando con Ricardo Soberón, ex jefe de Vida. Y habíamos aludido a la denuncia que hiciera el congresista Luis Ibérico sobre las famosas planillas doradas. Él mencionó un número de contrataciones que no correspondía con el que el señor Soberón había admitido. Así que vamos a entrar en comunicación telefónica con el congresista. Adelante, buenos días Luis Ibérico. ¿Qué tal Beto? ¿Cómo estás? Bueno, en efecto, yo me remito a los documentos que recibí en mis propias manos. Donde están los nombres, las fechas de ingreso de ACAS y hasta algunos perfiles del personal que entró durante la gestión del señor Soberón. El número es 75. Él dice que son 45. De todas maneras es una cifra abultada. Y finalmente será pues la propia institución de vida la que determinará cuántos son, ¿no? Pero como yo decía esta mañana en tu programa, es decir, no fueron 75 sino 45. Me hace acordar un poquito a Jorge Trelles, ¿no? Cuando dijo en tu programa, nosotros matamos menos, ¿no? Es como decir, nosotros metimos menos. Bueno, yo creo que he escuchado también algunas expresiones en contra de mi persona, de Ricardo. Yo lamento de verdad, creo que está pasando un momento malo. Me parece que está hablando Ricardo por la herida. Espero que se le pase la amargura y luego podremos conversar con más tranquilidad, ¿no? Bueno, sería conveniente que Ricardo explique en qué consiste esta diferencia entre las cifras de personas contratadas. Ricardo. Gracias, congresista Iberico. Muy buenos días. En realidad no tengo ninguna herida porque yo tengo una actividad profesional permanente. A mí lo que me da más pena es la posibilidad de poder enfrentar un problema como el narcotráfico. La lista que ha sido presentada, estaba revisándola. Hay varios casos de personas a las que se les ha confirmado la contratación y que venían de la gestión anterior. Varios casos estoy viendo y lamentablemente la persona que le informó no le pudo diferenciar esta situación. Es decir, ¿a qué personas trajimos nosotros? De esas 79 que están en la lista que usted ha planteado, yo puedo responder por información de la unidad de personal de debida que solamente 46 personas han sido contratadas por mi gestión. 46. De los cuales, como repito, el 59% se trataba de profesionales que han sido derivados a las oficinas zonales, no a Lima. Repito, no a Lima, porque tenía yo una vocación de poder empoderar a las oficinas zonales. Sobre sueldos abultados son los mismos regímenes salariales que han tenido mis antecesores y que tendrá mi sucesora. Yo no he podido ni podré mover ese régimen salarial. Entonces, yo, ¿por qué ese sanbenito de planillas doradas a todas las personas que han sido contratadas se les ha asignado el salario que les corresponde por el trabajo que han realizado? ¿Algo que quieras agregar, Lucho? No, yo me repito nuevamente a los documentos, ¿no? 45 también es un número, pues, importante. Ahora revisaremos también los criterios con los que se trazan los perfiles y muchas otras cosas más. Y eso, repito, se lo haré llegar a la nueva administración de debida. Ahora, yo creo que cualquier administración puede contratar, pues, el número que consiguiera conveniente de trabajadores de acá, ¿no? Puede ser 45, 75, 2.000, si quiere. El tema también es ver qué está haciendo con ese personal, cuál es el sentido de las contrataciones, cuáles son los objetivos. Cosas que dilucidará seguramente la nueva administración. Por lo pronto, por las expresiones del propio primer ministro, le ha parecido que el número de contrataciones es... ¿No? Ahora, no voy a contestar aquello que ha dicho también Ricardo, y por eso digo que está hablando por la herida, en el sentido de que uno, pues, se gana la plata mintiendo, calumniando, etcétera, etcétera. No es mi estilo, no es mi forma de trabajar. Y sí, yo reconozco, pues, que Ricardo trabaja muchísimo, ¿no? Trabaja asesorando cocaleros, trabaja defendiendo los cultivos ilegales de coca, y supongo que va a seguir trabajando en lo mismo. Entonces, ha nacido en viento, ¿no? Y seguiremos conversando más adelante. Permíteme aclarar ese punto. Permíteme aclarar, porque es otra forma más de mentir que tiene Luis. Yo la actividad que he hecho sobre el tema del narcotráfico, la he hecho en organismos internacionales. Posiblemente, el haber estado sentado tanto tiempo en una curul, le ha hecho perder sus dotes periodísticas. Pero realmente, lamento muchísimo que tengas una visión tan sesgada de más de 25 años de trabajo que yo he tenido a lo largo de mi trayectoria. En múltiples cosas, en cárceles, administración de justicia. Así que, por favor, te pido que te informes mejor sobre ese tema. La acusación que acabas de formular, Lucho, ha sido repetida en diversas oportunidades por varios sectores de la prensa. ¿Tú tendrías algún elemento concreto para afirmar que Ricardo Soberón asesora a quienes cultivan ilegalmente coca en el Perú? Bueno, ha habido expresiones recogidas por la prensa en diversas oportunidades que fueron puntualmente señaladas cuando el Perú Soberón se presentó en el Congreso de la República. Expresiones como que las erradicaciones son violaciones a derechos humanos y cosas por el estilo. En todo caso, corresponden a una visión que tiene él, que yo y muchos otros no compartimos. Pero será cuestión de seguir discutiendo este tema más adelante, ya cuando las aguas vuelvan a su nivel. Muy bien, gracias en toda la suerte por esta comunicación. Muchas gracias, reto y suerte. Gracias. Bien, en realidad, dieron la impresión, Ricardo, que hay, digamos, y ha habido, y sigue habiendo, fuertes anticuerpos hacia tu persona que dieron la impresión, llegan al ámbito personal, es decir, cuando se te nombró probablemente se generó el mayor revuelo mediático y la mayor cantidad de editoriales, ¿no es cierto?, pidiendo que se reconsidere, que tu nombramiento había sido una equivocación. ¿A qué atribuyes esta antipatía? Vamos, porque de eso se trata.